Este vía, el desvío, aparte de la acelerada, aparece el equipo de Bolaire. Acá está lo de Germán Fuentes, trata de jugar desde atrás, y aplica, le pica mal a pelota, quiere controlar la parte exterior del motivo. Venga, venga, está ahí. Justamente el fondo de la red, minuto 62 del partido. Recién ingresaba también Germán Fuentes, intenta jugar con el portero que estaba solo, adelantado, para tratar de generar esa salida, y ahí, obviamente, la red no puede Germán, y intenta jugar con su portero desde una distancia considerada para tratar de jugar con la fruta. Ahí se viene aplicando muy mal, para el acelerador saldo con los primeros playtest, y la parota que se fue, cuando de la red es un pocho, lo que hará, obviamente, para... La estadística hará más, por autobol, minuto 62 del encuentro, cuando no había tenido llegada el equipo de Bolaire en la primera mitad, en la primera mitad, miramos los números, cuántos remates a puerta, a nuestros, cuántas llegadas a la portería de Sicilia, que estaba pasando de todo, el equipo de Bolaire, llegaba por el sector de la izquierda, ahí se hace el servicio, aparece, sí, lo de Pablo Puglera, desde este ángulo se nota, y que trata de buscar el quilo también de su cuello, conectando de cabeza, y eso al minuto 68, para buscar el gol del empate. En otro ángulo, también termina haciendo el desvío, de parte del jugador, el descentral justamente de Monaer, a él me parece que termina, pero al dorsal número 4, ahí está, sí, en un pequeño, claro, con el pecho, termina pegando, y el desvío se fue.